Ok amigos, entonces aquí lo que tenemos es una hoja de Excel, una plantilla de Excel que tiene diferentes tabs aquí, en las cuales vamos a construir el estado de resultados, el balance general y el flujo de caja proyectado de un proyecto que va a ser más o menos genérico y que puede ser bastante adaptable a las necesidades que tengan, ya sea de estudio, ya sea de sus propios proyectos. Bien, entonces antes de empezar a hablar del proyecto, pues les invito a suscribirse y a calificar mi video, a compartirlo con alguien que ustedes piensen que puede encontrarlo útil. Lo mismo que si me quieren invitar un cafecito, pues entonces estaría bastante agradecido con ustedes. Aquí en la aplicación de Coffee van a encontrar la forma de regalarme un cafecito si ustedes encuentran que este material les ha sido útil y además voy a dejar esta plantilla también en Coffee y si, pues allá cobran pues por la descarga y todo, entonces yo tengo que colocar un precio, sin embargo, deja abierta la opción de pagar lo que ustedes quieran, lo que ustedes consideren. Creo que por defecto está en 3 o 5 dólares, pero igual ustedes pagan lo que sientan que pueden aportarme. Si no pueden, pues está muy bien. Simplemente retroceden el video y lo hacen de mi mano, lo cual también va a ser bastante cool. Y pues me agradecen compartiendo este video y dándome like. Les agradezco mucho de antemano. Bien, empecemos con el video. Vamos a hacer de cuenta que el tiempo del año 0 va a ser el año 2022 y esto va a estar para 5 años, ¿ok? Así como ustedes pueden ver acá. Entonces, debajo tengo ciertos números que los estoy colocando acá para hacer la simulación, para hacer una simulación un poquitico tirando a Monte Carlo de la estructura del PIB y de toda esta proyección, ¿verdad? Entonces, les voy a mostrar cómo llegué a estos números. Bueno, estos números, el 5 y el 2%, estos dos, sí los puse yo, pero les voy a mostrar cómo fue que logré el resto de los números como para hacerlo un poquitico más aleatorio. Entonces, voy a datos, análisis de datos. Le voy a mostrar un segundo, que esto siempre tarda un poquito más en... Adelante. Ok. Le voy a mostrar un segundo. Ténganle fe, ténganle fe. Bien, entonces aquí vamos a generador de números aleatorios, o Random Number Generation. Aquí le pongo que una sola variable, le voy a decir que necesito cuatro datos, por cuanto necesito los valores de cuatro años, y la distribución, digo que es normal. Una distribución normal, con una media de 5%, que por cierto es el dato que puse ahí, y una desviación estándar de 0.2, pongámosle en esta ocasión. Bueno, digamos que la celda de salida va a ser esta de acá, y le damos Enter, y los genera. Bien, entonces los seleccionamos, Control Copy, le damos clic derecho, acá a la celda donde los vamos a colocar, pegado especial, transponer. Y ahí está. Y para volver a tener el formato que tenían, simplemente le pasamos la brochita, y ahí está. Lo mismo hice con el 2%. Para este, entonces lo que hice fue que tomé el 50% como media, y la desviación estándar, otro valor que en realidad no me acuerdo. Y así sucesivamente, si ustedes quieren hacerlo. O simplemente coquen los números, o los dejan ahí, si descargaron la tabla, ya está bien. Para el balance general, pues es un balance general bastante estándar. Y aquí tenemos los mismos, ciertas cosas, y pues aquí cuando lleguemos les voy a mostrar un más detalle de esto. También tenemos el estado de flujo de efectivo, que es el responsable de esta primera celda de acá. Del efectivo y equivalentes. Y los activos fijos, la celda de activos fijos, en la cual voy a considerar la compra de tres maquinarias, una vida útil determinada, y considera el método de apreciación de línea recta. ¿Ya? Ok, entonces empecemos. Bien, entonces las unidades vendidas. Tengo mi escenario inicial, mi input variable, que son mil unidades a 10 dólares. Ese es el donde voy a arrancar. Entonces lo que voy a decir es, mil unidades por uno más, la tasa de crecimiento. Le doy a enter. Bien, aquí voy a hacer una cosa, voy a decirle redondear, o round, ¿sí? Porque pues, usted le coloca en redondear si su Excel está en español, le colocan la fórmula y luego cero. Oh, se me pasó acá a multiplicar esto. Tengo que multiplicarlo por esta celda de acá, que lo borré por accidente. Muy bien, entonces, eso lo voy a hacer para esta y la que sigue acá abajito. Ok, ahora, esta de acá va a ser esta de acá. También vamos a colocar el mismo comando redondear. Abro y digo que este valor de acá multiplicado por uno más la tasa de crecimiento del 2024. 4, lo cierro y de coma, cero y enter. Bien, ya teniendo esos valores, voy a bajarlo acá, ¿sí? Estas de acá abajo, sí voy a evitar el redondeo. Pues, ¿por qué no? O sea, en... Disculpen. Ok. En dólares, si no me interesa redondear en el precio, porque pues, obvio, uno sí puede pagar 10.5 dólares. Lo que no puede comprar es 11.4 unidades, eso es lo que uno puede hacer. Sí, entonces, eso lo estiramos hasta acá. Ya cambiamos el formato, pongamos en dólares. Muy bien, entonces, nuestras ventas son las cantidades multiplicadas por el precio. Esto lo tomamos, lo estiramos, el costo de mercancía vendida va a ser negativo y está en términos de nuestras ventas. Y aquí decimos que es el 50.95 para el año 2023 y lo estiro hasta acá, hasta el final. Luego, lo que hago es sumar las ventas y el costo de mercancía vendida y estos valores los extiendo hasta acá. Ahora, para los gastos de operación. Entonces, menos, todo está en términos de las ventas, entonces, F4, F4 y aquí estoy ajustando la pila para que no se me muera la pila. Y lo voy a multiplicar por el input de gastos operativos o de gasto operativo. Lo que me permite a mí girar a la derecha hacia abajo y vamos a verificar que todos los valores están bien. Entonces, aquí tomo las ventas, aquí tomo los gastos de administración y ventas, lo cual coincide. Ahora vamos a encontrar el valor de las utilidades antes de impuestos, intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones o evita. Lo dejé a propósito ese valor, vámonos acostumbrando. La depreciación por el momento no vamos a provocar nada porque aún no tenemos ese valor, pero sí lo que vamos a hacer es que vamos a sumar las dos celdas anteriores para ir colocando los subtotales bien como van. Aquí los intereses tampoco tenemos, entonces tenemos la utilidad antes de impuestos. Vamos a dejar los intereses simplemente ahí manifestados. Ya son dos variables que vemos. Los impuestos sí podemos lograrlos, ya que tenemos la tasa de impuestos proyectada para cada uno de los años. Esto hacia la derecha, luego sumamos. Copio y control B. Listo. Ya tenemos entonces en nuestro estado de resultados, nos faltan las depreciaciones y los intereses. Bien. Ahora, vamos al balance general. Entonces, como les dije, tenemos que conectar unos valores. Entonces, aquí vamos a conectar las ventas, vamos a conectar las ventas y vamos a conectar con un valor negativo el costo de mercancía vendida. Por cuanto acá lo tengo negativo, entonces lo quiero positivo, por eso es que le meto un menos adelante. Simplemente estoy conectando las celdas. Les dije acá que yo quería que les iba a mostrar una formulación. Miren, aquí cuentas por cobrar como porcentaje de las ventas. Entonces, ustedes pueden lograr esto por medio de decir igual, cuentas por cobrar, le colocan este símbolo que no sé cómo se llama, perdonen lo ignorante. Ahora, en comillas, espacio, y aquí como escriben porcentaje de ventas. Comillas, y le sale el texto. Entonces, esa es la forma en que ustedes pueden cobrar cualquier celda y adicionarle un texto así como este. Entonces, aquí tengo lo mismo, pero con costo de mercancía vendida y acá es la misma historia. Estos valores, por lo general, son estables en una proyección financiera. Entonces, a lo que me refiero es que voy a tomar para este caso unos 10 días de 365 días. Quiere decir unos 10 días de ventas que equivalen al 2.34% o 2 días de inventario de costo de mercancía vendida. También voy a utilizar eso. 365, 10 dividido por 365, o sea, 10 días de 365 que tiene un año o contable 360 como ustedes gusten. Y las cuentas por pagar, pues entonces aquí voy a decir que son 12 días de 365. Entonces, acá yo les hago un paréntesis especial mientras voy enlazando cada una de estas celdas. Ustedes pueden utilizar todo en términos de ventas, si les parece más conveniente. Lo hago así porque tradicionalmente el inventario y las cuentas por pagar se hacen en términos del costo de mercancía vendida o de costo de goods sold en días. Y que finalmente terminan siendo porcentajes. Entonces, a mí me la escurre seguir jodiendo con esos días. Entonces, encontré que esto es una forma más sencilla de hacerlo. Bien, aquí tenemos la inversión, el patrimonio y el guac. Lo tengo acá como las bolitas del árbol de Navidad. No nos van a servir para mucho, pero sí es una cosa muy chévere de tener ahí colocada. En el efectivo aún no tenemos valores, pero sí podemos hallar las cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque dijimos que eran las ventas multiplicado por las cuentas por cobrar como porcentaje de las ventas. El inventario son el costo de mercancía vendida multiplicado por el inventario como costo de mercancía vendida. Y aquí en el activo corriente simplemente sumamos y voy a hacer exactamente lo mismo aquí. Ya se van a dar cuenta por qué, porque este es el año 0 y aún así, aunque no tengamos movimientos, sí tenemos balance. Bien, entonces aquí lo que tenemos que hacer es estirar y fue. Ok, en el activo fijo aún no tenemos nada, pero igual vamos a formular. Y aquí vamos a formular el activo también, que el activo total activo es el activo no corriente más el activo corriente. Bueno, esto sí ya está bastante normal. En las cuentas por pagar sí tenemos, decimos que son el costo de mercancía vendida multiplicado por las cuentas por pagar. Y esto lo echamos hasta acá y siendo que solamente eso constituye el activo, el pasivo no corriente, el pasivo corriente, pues hágale, simplemente lo enlazamos. Aquí en el total pasivo no corriente, pues también estamos hablando de. Aquí en el total pasivo, entonces va a ser pasivo no corriente más el pasivo, el pasivo corriente más el pasivo no corriente. Vamos, ya, estiramos. Y ahí fue. El aporte social, tal, 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 las utilidades retenidas, esto podemos ya incluso colocarlo, ya que tenemos el income statement. Bien, entonces vamos a seleccionar esta celda en cero, porque aquí vamos a decir que es la celda en cero más la celda de las utilidades del año 2023. Bien, simplemente aquí se van acumulando y decimos que el total del patrimonio es el aporte social más utilidades retenidas. Control-Copy, Control-V. Bien, entonces aquí en pasivo más patrimonio es el patrimonio más el total del pasivo. Y aquí el total del activo. Obviamente la diferencia tiene que darnos igual a cero, o sea, activo más patrimonio. Activo debe ser igual a pasivo más patrimonio. Y obviamente está descuadrado por muchísimas razones, nos falta acá un chingo de vainas por colocar. Entonces, para ir saliendo de problemas, vámonos directo acá al de activo fijo. Entonces aquí tenemos las tres máquinas que costaron $4,700. Y aquí esto lo vamos a dejar para hacer posteriores adiciones de máquina, ya si ustedes así lo desean. O sea, es decir, si ustedes le quieren meter acá $1,000, entonces pues va a sumar acá. Va a sumar acá y pues eso lo vamos a conectar al otro lado. En las depreciaciones, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el valor dividido este valor de acá. Y vamos a fijar la columna en este caso. Para la depreciación siguiente, entonces este valor más, obviamente la depreciación del 2023. O sea, la depreciación del 2024 es la depreciación del 2023. Y la que normalmente ya llevábamos del pasado, ¿verdad? Acá tenemos este, dividido. Dividido esto. Y esto le vamos a cortar f4 y f4 y f4 tres veces para que me fijé la celda. Sí, sí. Ok, muy bien. Sí, entonces, ¿esto para qué nos sirvió? Imaginemos que le metemos $1,500 acá. Por acá le metemos $100. Sí, entonces van cambiando las cosas, van ganando las depreciaciones. ¿Ok? Ah, perdón. Aquí no. Aquí. Hice una embarrada. Me tiré la fórmula. Sí, digamos aquí le meto $1,000. Sí, entonces observe que las depreciaciones empiezan a subir. Voy a quitar estos valores de acá porque, obvio, no. Por el momento, no. Y estas son las depreciaciones acumuladas, que simplemente son la suma de la depreciación del periodo más el periodo anterior. Sí, 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 sí. Vamos a ver si no la embarré. Vamos bien. Listo. Hala hacia acá. Perfecto. Ya teniendo las depreciaciones, podemos ir hasta acá donde está nuestra deuda. Sí, lo que estábamos debiéndole acá al estado de resultados. Es la depreciación. La sumamos, dan. Y la podemos coger y la arrastramos hasta el final. Nos faltan los intereses y ahí quedaría finalizado nuestro estado de resultados. Y entonces esto lo vamos a enlazar ya acá. Yo tengo unos colores que nos pueden servir. Entonces ese azul corresponde al azul de acá, que es el activo en el 2022. Y aquí simplemente lo que voy a hacer es que voy a sumar los activos posteriores. O sea, el 2023 más el pasado. Y así sucesivamente para que vaya creciendo el periodo. Así. Y la depreciación acumulada, pues entonces aquí va a ser menos. Obviamente ahí no hay nada, ¿no? Pero pues aquí sí vamos a decir menos la depreciación acumulada. Las celdas que tenemos acá. La depreciación acumulada. Y 23, 24, 25, 26 y 27. Bien, entonces ahí vamos cambiando, etcétera. Pa, pa, pa. Listo. Sigamos. Ah, ok. Entonces, ¿qué nos falta? Nos faltan los intereses por acá, por este lado. Vamos a hacer los intereses rápidamente. Bien. Entonces, para eso necesitamos a ver cuánto fue nuestra inversión. Entonces, nuestra inversión inicial va a ser el total que sacamos acá. ¿Sí? Vemoslo ahí. Y aquí le vamos a empezar a sumar cositas. Entonces, las cositas que le vamos a sumar son. Cuentas por cobrar. O sea, esto multiplicado por esto. Más inventario. O sea, esto multiplicado por el porcentaje de inventario. Menos las cuentas por pagar. O sea, el coste de mercancía vendida por este de acá. Ok. Listo. Entonces, aquí. Vamos a decir que la deuda aquí, de manera random, que es el 60%. Entonces, quiere decir que es el total multiplicado por el 60%. Digamos que esto es lo que vamos a financiar. Por lo tanto, el aporte social es el saldo, ¿no? O sea, simplemente tomar el total menos lo que financiamos. Y el porcentaje, aunque ya sabemos que es el 40%, pues simplemente es este valor dividido entre el total. Ok. Entonces, ahora vamos a empezar a hacer esta pequeña tablita de amortización. El saldo inicial. Los intereses. Por este valor de acá. Y a los intereses los vamos a fijar con F4. Esto ya podemos estirarlo hasta acá. El pago. Para eso decimos payment. Pago. Podemos la función pago en Excel. Que es este 10% a 5 años menos el valor presente y le enviamos enter. Y vamos a ir tan. Y esto va a ser. Vamos a enlazarlo todo también hasta el final. Aquí el abono a capital simplemente es el pago menos los intereses. Y aquí decimos que el saldo final es el saldo inicial más los intereses menos el pago. Bien. Entonces seleccionamos estas dos celdas. Las echamos hasta acá. Y lo que decimos acá es que el saldo final del año 1 es el saldo inicial del año 2. El saldo final del año 1 es el del año 2. Termina en 0. Entonces todo está muy bien. Bien. Entonces ahora. Los intereses vamos a clavárselos acá. Que era lo que nos estábamos debiendo. ¿Verdad? Los intereses. ¿Dónde está? No, no. Intereses. Intereses. Entonces aquí. Ok. Intereses y ahí está. Bien. Listo. Entonces ya estamos casi. Ya estamos casi claros en esto. Vamos a ver. Sí. Ahí tenemos cierto desvío. Pero hágale. No pasa nada. Ahora vamos a hacer la utilidad retenida y todo esto del flujo de caja libre. El flujo de caja del proyecto. Perdón. Diferente flujo de caja libre. Eso lo vemos en otro video. Entonces las utilidades netas van a ser las utilidades de obviamente lo que hemos hecho en tal momento. Las depreciaciones pues ya las tenemos. Entonces es un valor negativo. Porque aquí lo tengo negativo. Un éxito. Y las sume. Porque son esos gastos que se causan pero no se pagan. Ahora. Menos la variación de cuentas por cobrar. Entonces sigamos lo que nos está diciendo la instrucción. Menos la variación de las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar. Y valor final menos valor inicial. Luego menos la variación de los inventarios. Otra vez. Menos la variación de los inventarios. Inventario final menos. Inventario inicial. Todo entre paréntesis. Unos entre. Ok. Ahora más la variación de las cuentas por pagar. Entonces la variación de las cuentas por pagar es este menos este. Ok. Las tres las salamos a la derecha. Y ahí fue. Luego de cada operativo. Entonces la suma de todo lo anterior. Sumamos. Copy. Control V. La inversión en propiedad de planta y equipo. Bueno. Entonces este de acá es menos 47. Menos 4.700. Obvio va a ser ese valor de acá. Y acá vamos a colocar simplemente los valores de acá. Los saltos adicionales. Los saltos grises. Lo que tenemos acá. Y aquí lo que vamos a hacer es que simplemente los vamos a enlazar así. Esto debe ser enlazado como negativo. Porque igual van a ser desembolsos. Cierto. En otro caso. Pues entonces sería un superado tema para otro video. Cuando nosotros tenemos una recuperación de propiedad de planta y equipo. Sí, 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 sí. Bueno. Listo. Ok. Entonces aquí tenemos el préstamo neto. Que obviamente va a ser nuestro saldo de acá en amarillo. Lo hemos terminado de ir. Y para allá. Y el pago a la deuda que van a hacer. Este vamos a colocar lo negativo. Que es el pago principal que nosotros consideramos acá todo el tiempo. Ok. No hemos cuadrado esto. Tengo que cuadrar esto bien. Bueno, menos mal esos colorcitos ayudan bastante para estas cosas que son bien claves. Ok. Y aquí tenemos que la deuda a largo plazo. Pues entonces se constituye como el saldo final de cada uno de los años. O sea, arrancamos con lo que financiamos y luego este es el saldo final. ¿De acuerdo? Bien. Hasta el momento vamos así. En el descuadre. Perfecto. No hay ningún problema. Ok. Nos falta el aporte social. Que obviamente tampoco lo hemos colocado. Vamos a colocar el aporte social. Ahí está. El aporte social que va a ser igual en todos los años. Que eso no se pierde. Por supuesto que no se pierde. Ok. Ya. Entonces, por este lado todo bien. Me falta algo. Sí me faltan cositas, pero no muchas. Bien. Sigamos con el flujo de caja. Aquí tenemos el flujo de caja de financiación. Entonces va a ser la suma de esto más esto. O sea, los créditos que tenemos y los saldos que ya llevamos. El flujo de caja de financiación. Bien, es otra vez el nuevo valor, ¿cierto? Vale. El aporte social. Pues ya sabemos cuánto es que es el aporte social. Vamos a enlazarlo por acá abajo. Bien. Y entonces el flujo de caja neto del proyecto es. Flujo de caja operativo. Más el flujo de caja de inversión. Más el préstamo. Bueno. Digamos acá el flujo de caja de financiación. Más el aporte social. Entonces me queda esto. Y esto lo vamos a arrastrar hacia la derecha. Ok. Listo. Entonces quiere decir que. Por acá. El activo. Ok. Me adquiere efectivos y equivalentes. Va a ser acá. Que va a ser obviamente en efectivo. Ya. Lo que tenemos acá. Vamos a ver. Lo que sucedió acá. Por acá. Está perfecto. A largo plazo. El aporte social. Y entonces aquí que pues. Tenemos estas dos cosas. Tenemos el activo. Pero entonces en el activo. Total activo está mal colocado. Porque en el total activo. Yo tengo que colocar ese total activo. Porque no es el total activo corriente. Porque parece que está. Ahí es la base. Vamos a colocarlo así. Ok. Listo. Disculpen por ese error. Ok. Aún no ha cuadrado. Pero vamos a cuadrarlo pronto. Entonces. El dinero pasado. Más el dinero generado. ¿Verdad? Y hay cuadro en cero. Y si nosotros. Los arrastramos a la derecha. Ya todo es cero. Bien. Ok. Lo hemos logrado. Ahora. Vamos a hallar el WAC. Porque es una cosa chévere de presentar. Y pues para que nos acostumbremos. Porque en realidad. Eso es una cosa bastante interesante. Para los proyectos. Cuando nosotros los presentamos. Incluso si no vamos a hacer. La valoración por EVA. Ni lo vamos a hacer. La valoración por. Flujo de caja libre. Entonces de todas maneras. Es bueno presentar. Bien. Entonces empecemos con esto. Entonces es. Porcentaje de patrimonio. Por el costo del patrimonio. Por cierto. Eso es que hay un valor ahí. Todo random. Me saqué de la manga. Pero pues. Está como muy. En línea con. Lo que esperaríamos del mercado. Multiplicado por. El porcentaje de deuda. Por el costo de la deuda. Por uno. Menos. Los impuestos. Y claro. Es esto. Cerramos. Enter. Y ponemos 11.94. Y ahí fue. Bien amigos. Yo creo que esto es todo por hoy. Todo por esta ocasión. Les agradezco mucho por su atención. Si les gustó el video. Por favor. Califiquenlo. Compártanlo con las personas. Que piensen que pueden encontrarlo útil. Si me quieren regalar un cafecito. Se los agradezco. Y si quieren descargar esta plantilla. Pues la voy a dejar ahí. Como les recuerdo. Va a ser a un valor de 3 o 5 dólares. Pero igual ustedes pagan lo que ustedes consideren que es justo. Si es que así lo desean. Si es que desean colaborar. Si no. Pues está bien. No importa. Pueden devolver el video. Y hacer esto a mano. ¿Sí? Y lo paran. Y lo pausan. Y tales. Y bien. Todo esto. Y les agradezco mucho por su atención. Y nos vemos en otra ocasión. Y nos vemos en otra ocasión.